Y sí, efectivamente he recogido estas palabras porque son de una leyenda del Real Madrid, una leyenda del madridismo, uno de los mejores ejecutores que ha tenido el Real Madrid en toda su historia, que es precisamente ni más ni menos que Huguito Sánchez. Hugo Sánchez ha dicho, me gustaría que CR7 volviese al Real Madrid, aunque sabe que en el fondo los ideales del club o los valores del club no van por ese camino, además de que el otro día decía que sí que le gustaría que Mbappé jugara en el Real Madrid algún día porque quiere a los mejores en el Real Madrid. Hombre, obviamente, si esto lo dice Hugo Sánchez, que es toda una leyenda, una historia viva del Real Madrid, yo personalmente creo que habría que prestarle atención, pero evidentemente no, no voy a ser yo el que saque ahora otra vez la campaña pro Cristiano Ronaldo, pro Mbappé, de este mucho menos, porque bueno, ya me conocéis, me pasa lo que a vosotros, yo quiero a Cristiano de corazón, pero el cerebro me dice que mejor lo dejemos como está, que al final es lo que mejor nos va a sentar a todos, tanto para el Real Madrid como para los jugadores. Lo que pasa es que en el caso de Cristiano, viendo que le rechaza a todo el mundo, que la gente no lo tiene claro, pues no sé, tienes esa especie de amor de madre, en cierto modo, que te empuja a pedir que el jugador vuelva para que esté recogido, que ayude a los jóvenes, que tenga un papel un pelín más secundario, pero claro, tú sabes cómo es él y eso sabes que no funciona con Cristiano Ronaldo, así que es lo que hay. Gracias por ver el video.